Ayer te vi solita, esa carita bonita, yo lo quemamosita Estás provocándome aunque pasé sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el juego aquel Que guapo te vena, tengo de besarte, me viene una foto y te imagino sin ropa No te mentiría si no estás loca por verte, con eso yo insisto como te ves de culona Que guapo te vena, tengo de besarte, me viene una foto y te imagino sin ropa No te mentiría si no estás loca por darte, con eso yo insisto como te ves de culona Nos vamos de guayateo, fometeo, al nadie comero perreo Te pusiste minifalda pa' besillo te ateo, un besito pa' sentir ese oteo Y prendí la cámara pa' grabar tu video No te voy a mentir, no pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte de espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo a la la, a la la Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja y tapé un sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque Qué guaputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese culito como te ves de culona Qué guaputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Mentiría si no estoy loco por verte Con ese culito como te ves de culona Ayer te vi, sonita, esa carita bonita Y a una pie mamacita Estás provocándome en testas de sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquí Qué guaputas ganas tengo de besarte La mentiría si no estoy loca por verte Ayer te vi Ayer te vi ¡Gracias!